Muchas veces vamos a la barbería pidiendo un peinado o un corte de cabello que le dimos a un famoso porque nos gusta cómo se le ve a ese famoso. Pero una vez que nos hacen el corte y no nos gusta y nos preguntamos ¿Por qué no se me ve igual al famoso? Y como dato curioso, uno de los cortes más pedidos a los barberos es el del CR7, el de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es quien tiene la mayor demanda a los barberos en cuestión del corte que está utilizando en ese momento. Las respuestas al ¿Por qué no se te ve igual tu corte de cabello al del famoso? Son, no es el mismo barbero, no es la misma técnica, no es el mismo tipo de cabello y no tienes el mismo tipo de rostro que el famoso. Por eso hoy te compartiré los diferentes tipos de rostro que existen, los diferentes tipos y cortes de cabello que le quedan a cada tipo de rostro para que así tú puedas elegir y seleccionar cuál se te vería mejor dependiendo tu tipo de rostro y no cometas estos errores de ir a elegir el corte de cabello por un famoso y que no te guste. Hola, ¿Qué tal? Yo soy JM Montaño. Suscríbete aquí a mi canal. Si tú quieres tener contenido sobre cabello, peinados, cuidado del cabello, te estás dejando crecer el cabello, también suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y recuerda muchachón que si ves en Guadalajara ya viene la segunda temporada de Muchachón al Rescate. Este reality donde yo te ayudo a tener tu mejor cabello largo posible, donde te doy mis mejores consejos para ti personales. Yo te voy a estar analizando en ese momento. Así que solamente envía un video no mayor a dos minutos a la cuenta de Instagram, arroba re tu muchachón, donde me cuentes por qué necesitas mi ayuda, una fotografía de frente, de perfil, de espaldas y de arriba de tu cabello para nosotros poder ver y analizar y darte los mejores consejos para que te dejes crecer tu cabello. Así que puedes enviarnos tus videos ahora mismo. Punto número uno al momento de elegir un corte de cabello es analizar tu tipo de rostro. Lo primero que vas a hacer es te vas a parar frente al espejo y vas a observar, vas a analizar tu tipo de rostro. Y vamos a poner todo nuestro cabello hacia atrás en caso de que lo tengas largo, como es mi caso en estos momentos, y si lo tienes corto, pues no vas a hacer nada. Lo primero que vamos a hacer es analizar nuestro rostro dividiéndolo en tres partes. Vamos a comenzar analizando nuestra frente. ¿Qué tan grande es? Si es muy ancha o si es muy corta. ¿Qué tanto espacio queda entre nuestra ceja y el inicio de nuestro cabello? Después analizaremos la parte media de nuestra cabeza. Veremos nuestros pómulos, qué tan anchos, qué tan grandes y qué tan separados están entre ellos. El tamaño de nuestra nariz y el tamaño de nuestros ojos. Y terminamos con el tercio inferior, que es nuestra boca, nuestra mandíbula y nuestro mentón. Mismo ejercicio, vamos a ver qué tan marcado tenemos el mentón, la barbilla y también la mandíbula. Ver qué tan ancho, qué tan grande, qué tanto espacio tenemos en este mentón y en la mandíbula. Vamos a ver si es una mandíbula ancha, una mandíbula cuadrada, una mandíbula que termina en UV, aquí en el mentón. Y ya después que hayas terminado de analizar tu rostro, pasamos al siguiente punto. Que es comparar y analizar qué tipo de rostro tienes. Existen tipos de rostro principales. Dentro de ellos existen variantes, pero los principales son cinco. Y vamos a basarnos en estos cinco principales para saber cuál es el rostro que tienes y cuáles son los mejores cortes de cabello que te pueden quedar. Rostro ovalado, que es un rostro tipo alargado. Digamos que el mío es ovalado y un poco redondeado como si fuera un huevo. Y este tipo de rostro hemos sido bendecidos porque podemos utilizar casi todo tipo corte de cabello. Porque todo se nos va a ver bien. Cabello largo, cabello corto, de lado hacia arriba, hacia el otro lado si tú quieres. Ahora sí que con este rostro y con los cortes de cabello, el cielo es el límite. Ahora sí que los únicos peinados que podríamos evitar o no utilizar son aquellos que nos den mucho volumen en la parte superior y principalmente en la parte superior frontal. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que nuestro rostro se vea mucho más alargado todavía. Pero de ahí en fuera, todos los peinados los podemos utilizar. Pero aún así, si quieres utilizar algún peinado con volumen, puede ser con un poco de volumen, también se nos ven bien. El segundo rostro es el rostro triangular. Se caracteriza por tener la frente ancha y amplia hacia los costados. Y la parte de la barbilla sobresale demasiado. Y las mejillas son delgadas con un poco de los pómulos pronunciados, pero un poco. En conjunto, todas estas características hacen ver como si fuera un triángulo invertido tu rostro. De ahí su nombre, que sea forma triangular. Los mejores cortes o peinados que se le ven a este tipo de rostro son aquellos que llevan un poco de volumen. Ya sea en la parte superior o en los costados de la cabeza. Se debe de evitar tener un corte muy rapado en el lado o en los costados de tu cabeza. Puedes llevar si quieres un cabello largo, si es que sí lo deseas, para poder darle mayor simetría a las facciones de tu rostro. El siguiente es el rostro cuadrado. Su principal característica es que tiene líneas rectas en los tres tercios, que acabamos de dividir y fraccionar al principio del video, de tu rostro. O sea, tiene líneas perfectas. O sea, esto, esto y esto miden exactamente igual. Las tres partes llegan a la misma altura y a la misma medida. La frente, los pómulos, la mandíbula y el mentón van sobre la misma línea. Cortes de cabello con un poco de volumen en la parte superior, quizás un poco elevados. Al igual que en la zona de los costados, podemos llevar un poco de volumen. Pero si lo que tú quieres es remarcar aún más tu rostro cuadrado, que se note esa mandíbula bien marcada, lleva cortes de cabello corto en la parte superior y rapados o muy, muy cortos en la parte de los costados. Igual también, si no quieres que lo marcado de tu mandíbula, lo cuadrado de tu mandíbula se note demasiado o se exagere demasiado, no lleves cabello en la parte de enfrente. Trata de llevarlo pues que no te tape la frente, porque eso va a dirigir la atención hacia tu mandíbula principalmente. Y por el contrario, si quieres que se marque muchísimo tu mandíbula, puedes llevar quizás un poco de cabello también en la parte de enfrente para llamar la atención en esta zona. El siguiente tipo de rostro es el rostro circular. Con este tipo de rostro no sobresalen ni los pómulos ni el mentón y tiene una forma redondeada en el rostro. La zona de las mejillas sobresale un poco y debemos evitar que el cabello caiga principalmente en la frente, ya que esto haría notar mucho más la zona de los cachetes y nuestro rostro mucho más redondeado. Podríamos llevar el cabello largo con este tipo de rostro, pero solamente, ojo en esto, llevarlo a la altura de los hombros o más largo de los hombros para así poder alargar la figura del rostro. Si lo llevamos a una altura media, eso hará ver un rostro mucho más redondo. Y también los peinados que son hacia arriba con un poco de volumen en la parte de arriba también pueden ayudarnos a alargar el rostro para de esta forma hacerlo ver más delgado. El siguiente tipo de rostro es el rostro diamante. Se caracteriza por tener pómulos muy marcados, mandíbula pequeña, pero muy, muy marcada. Tiene una cierta similitud en la forma del rostro con el rostro triangular, pero a diferencia, el rostro diamante tiene las facciones mucho, mucho más marcadas, tanto los pómulos como la mandíbula y el mentón. Mucho cabello es la clave para este tipo de rostro, ya sea mucho cabello que sea largo, un cabello con algo de volumen en cualquier zona, esa es la clave para que tu rostro se vea mucho mejor. Y no debemos de llevar los lados muy cortos o rapados para que no se exagere demasiado este tipo de rostro. Peinados de lado también podríamos utilizar y peinados hacia atrás con un poco de volumen son muy buenos también para este tipo de rostro. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido, te hayas guiado en cuáles son los peinados y cuáles son los tipos de rostro que tú tienes y los peinados que podrías estar llevando para que así no cometas un error y si eres de rostro redondo, por ejemplo, y estás llevando ahorita un peinado que te está haciendo ver mucho más redondo tu rostro o que no estás alargando tu rostro, que estás haciendo notar mucho más esas facciones de tu rostro que no quieres y que tú las quieres ocultar sin duda alguna. Para eso es este video, para que tú vayas viendo, definiendo y la próxima vez que veas un peinado de algún famoso te des cuenta si tiene tu mismo rostro o tus mismas características de tu tipo de rostro para poder guiarte mucho mejor si te va a gustar o te va a quedar bien ese peinado. Además ya sabes, cuando nos guiamos entre famosos, entre peinados y entre cortes de cabello debemos de tomar en cuenta el tipo de rostro, el tipo de cabello, el color del cabello y muchas, muchas otras más características que yo ya te he hablado aquí en este canal. Y hablando de aquí en este canal, suscríbete muchachón si no estás suscrito para que tú tengas más contenido como este para que sepas cómo peinarte, cómo cuidar tu cabello, cuáles son los peinados que van a estar en tendencia en esta otra mitad del año porque cada seis meses estoy trayéndoles nuevas tendencias de peinados que podrían estar incluso para el 2023 para que así tú te suscribas y no te pierdas ninguno de estos videos. También sígueme en mi Instagram porque ahí es donde te comparto más contenido, más consejo a diario sobre cómo puedes cuidarte, peinarte y verte mucho mejor. Y recuerda, dale like a este video para yo saber que te gustan los videos de que te hablo sobre los peinados, los tipos de peinados, los tipos de corte, tipo de rostro, para que así tú te vayas guiando y quizás en otros próximos videos te puede ir hablando específicamente de cada tipo de rostro y cada peinado que le puede quedar. Y así va a ser un video mucho más extenso, pero más, más específico para tu tipo de rostro y los peinados que puedes llevar. Toda la gran variedad. Y recuerda muchachón que si tú necesitas ayuda con tu cabello porque te lo estás dejando crecer, eso es muchachón al rescate. Así que recuerda que si vives en Guadalajara, yo te puedo ayudar a tener tu mejor cabello largo posible. Yo te voy a ver en persona, yo te voy a analizar y te voy a dar mis mejores consejos y recomendaciones. Así que recuerda, envía tu video donde me cuentes por qué necesitas mi ayuda y tus fotografías de frente, de perfil, de espaldas y de arriba de tu cabello y me las envías a el Instagram retomuchachón, arroba retomuchachón para yo poder verlas, analizarlas y seas uno de los seleccionados que va a salir en esta segunda temporada de Muchachón al Rascate. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.